En mi sector, el contract center, se producen muchas bajas cortas y seguidas por el nivel de estrés que tenemos al tener que atender tantas llamadas en tan poco tiempo, que además te penalizan si no atiendes un límite de llamadas a la hora. Además también tenemos muchas bajas por temas de contracturas, por el mal mobiliario que no lo renuevan. Todo esto además se suma también en el que es un sector feminizado y que además del estrés que tenemos del trabajo, cuando llegamos a casa tenemos que seguir trabajando como es mi caso y además encima el cuidado de hijos.